Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este evento organizado dentro de las décimas jornadas comiqueras en Madrid 2015. Evento organizado por FNAC y SD. Hoy va a ser un día largo, hay diferentes actividades. La primera, tenemos la oportunidad de contar con la participación de Miki Beltrán. Buenos días, Miki. Hola, ¿qué tal? Y José Luis Pobo. Buenos días, José Luis. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación en una charla que permite presentar novedades. Es decir, son publicaciones que han salido al mercado recientemente, pero que además veréis que nos va a permitir hacer una charla prácticamente de toda una generación, porque en un caso de ellos es una recopilación de cómics de los años 80. Vamos a tener tiempo para hablar de muchas cosas. El título que hemos puesto a la sesión, si me vais a permitir, lo que hago normalmente en este tipo de presentaciones es presentar primero los ponentes y luego hacer una charla, digamos, entre los tres. Yo propuse el título de Un nuevo impulso a la línea clara en el cómic, como si fuera necesario un nuevo impulso, pero que nos permitiría, era una excusa evidente, siempre cualquier excusa es buena para hablar de la línea clara. Vamos a hablar de las dos novedades, principalmente vamos a hablar de las novedades que han salido en el mercado, que es el integral de Cleopatra y el segundo volumen de las aventuras de Miquel Mena, este título tan sugerente que es S.O.S. Zeppelin. Para presentar primero a José Luis Pobo, que es arquitecto y madrileño y que es importante decir que es arquitecto porque es su profesión principal con la que se gana la vida y que hemos tenido la suerte que sea un excelente dibujante y que haya hecho como una especie de hobby, digamos, la oportunidad de publicar ya el segundo volumen. El año pasado tuvimos la oportunidad de presentar el primero, Ladrones de Almas, también en las jornadas comiqueras y que hemos podido disfrutar de la edición del segundo volumen de S.O.S. Zeppelin. Aquí vais a ver imágenes, durante la presentación iremos pasando imágenes del interior de los dos cómics. En el caso, las imágenes que os pasaré en los dos casos son imágenes desordenadas, para que no haya, aquí, spoiler, aquí en este caso no hay ni texto, es decir, para que tengáis la tentación de comprarlo si no lo habéis leído. Yo le decía a José Luis que sus dibujos tienen la virtud que prácticamente cada viñeta podría ser un póster, prácticamente. Es decir, eso es un trabajo impresionante. Por lo menos las que hemos seleccionado. Las que salen aquí son dibujos impresionantes con una gran importancia también de los escenarios, de los edificios, de los interiores y los exteriores, evidentemente. Bueno, yo voy a abusar, digamos, de la confianza que tengo con José Luis y le voy a preguntar, precisamente, él tiene una página que yo os recomiendo que visitéis, que se llama Mis cómics y más, y que haces de divulgador de cómics de línea clara. Estos dos volúmenes los has publicado con la editorial Netcon 2, que es la editorial prototipo, digamos, en España, digamos, de recuperar autores y colecciones importantes dentro de la línea clara. Y tú eres un gran defensor y un gran estudioso, digamos, de línea clara. Bueno, siempre es mucho decir eso, ¿no?, de gran estudioso, pero bueno, sí me gusta mucho. Entonces, te quería preguntar cómo nos, digamos, como inicio, digamos, del discurso, cómo situar en el contexto de lo que vamos a hablar, de qué es la línea clara y qué vamos a encontrar, digamos, a lo largo de la charla por los diferentes estilos que podemos ver, ¿no? Sí. Bueno, sobre el concepto de línea clara, pues, se ha escrito mucho y hay, como en todo, distintas opiniones, ¿no? Aquí en España, en los primeros 80, fue Juan Dors el que le dio el cuerpo teórico al concepto de línea clara aquí en España, que hizo el libro Tintín, Ergei y los demás, y el manifiesto de la línea clara. El problema de las definiciones de Juan Dors es que son demasiado rígidas en lo que tiene que ser la línea clara, porque lo define como un cómic de aventuras con una serie de características, no puede haber violencia, no puede haber marginación, siempre tienen que volver los personajes a su casa, a su lugar de residencia después de cada aventura, una serie de cosas muy rígidas en las cuales, entre otras cosas, la mujer no está presente, ¿no? Con lo cual, digamos que ese concepto de línea clara yo creo que está un poco soleto hoy en día, aparte de ser muy rígido, ¿no? Entonces, yo, en los artículos que he escrito en el blog, y en alguna charla he quedado aquí también con vosotros, lo que hacía sobre todo hincapié es en los elementos de limpieza, claridad, y luego uno que decía, Erge, mucho, que era la elegibilidad, ¿no? Entonces, pues dibujos limpios, claros, narración de historias, sobre todo dar mucha importancia a la narración, y buscar la elegibilidad, es decir, que la selección en una página de todos los elementos que aparecen, y cómo aparecen, y el movimiento y demás, pues va encaminado a que se lea la historia, no hacer una viñeta muy bonita, sino que la elección de los encuadres, y de lo que aparece, y incluso del sentido en el que corren los personajes, siempre de izquierda a derecha y demás, está seleccionado, está diseñado en orden a la elegibilidad, ¿no? Eso es una de las características más importantes. Y luego, otra que se hace mucho hincapié, y yo también suelo hacerlo, es el tema de la documentación, en la cual Mike puede hablar mucho también, y es un gran... y bueno, que se percibe, ¿no? Aparte de lo que hemos podido ver en los extras del Integral, el artículo que escribe Manuel Jimeno, habla de eso, pero también está muy a las claras, ¿no? Que cuando dibuja el tesoro de Simbonga, pues te pone un templo que no se lo saca de la manga una tarde o una mañana de resaca, sino que se dedica primero a documentarse sobre ello. En nuestros cómics de Pablo y míos, está muy presente también eso, en la línea heredera de Hergé, y del resto de grandes autores clásicos de la línea clara, en las cuales, pues todo lo que aparece, pues tiene una razón de ser y está basado en cosas de la época. A veces, pues llega un poco al detalle del año en concreto, ¿no? Porque claro, cuando empieza el cómic, dice Barcelona, 1915. Y claro, dices, oye, me gustaría meter este edificio, que es muy bonito, pero luego empezamos a mirar que se derruyó en 1914, entonces no puede aparecer, ¿no? Esa labor de documentación acompaña al cómic y creo que luego... O sea, acompaña al proceso de creación y creo que luego se traduce en que el lector, de una manera un poco inconsciente, porque no se está fijando en cada detalle, pero sí que se contextualiza la historia y la cosa fluye de tal manera que resulta creíble. O sea, para mí un cómic de línea clara tiene que ser creíble en ese sentido, aunque luego aparezcan lugares imaginarios, como hacía Hergé con Sildavia, pero claro, Sildavia nos recuerda al imperio, por ejemplo, austrohúngaro, que aparece aquí en este cómic, nuestro segundo. Es decir, realmente, aunque no sean lugares reales, que a veces sí lo son, pero siempre lo parecen. Siempre es todo como muy creíble y muy, digamos, verosímil, ¿no? Aquí, en este cómic, podemos ver lo que está sucediendo en la Primera Guerra Mundial en 1915. Entonces, digamos, estos días estamos hablando, y ayer tuvimos la oportunidad de presentar aquí en FNAC Callao el último cómic de Corto Maltés, que sucede también en 1915, y que tu cómic también sucede en 1915. Entonces, decíamos que Corto Maltés sucede en eventos históricos reales, pero normalmente en las periferias, ¿no? Es decir, que siempre está, digamos, pues esto, en la Primera Guerra Mundial y él está en el Pacífico, ¿no? Pero en tu caso estás en medio del meollo. En el centro, sí, sí. En el centro completamente. Esta página es el frente de IPRES, que fue donde se desarrollaron muchas batallas y que fue muy largo esa, y muy caótico y muy dramático, ¿no? Y ahí están, ahí comiendo, ahí se les puede ver a los dos protagonistas vestidos de otra forma que el resto, porque no son soldados, son un químico y un biólogo que se han visto mezclados en el tema de la guerra, a su pesar en principio, y ahí les ves en un comedor de campaña de las trincheras, o sea, que están ahí, efectivamente, en todo el meollo, sí. Y, bueno, la oportunidad de poder nacer en este contexto real, la posibilidad, digamos, de vivir, no sé si se puede decir lo que voy a decir ahora, de la última gran guerra romántica, ¿no? Es decir, la forma de pelear, las armas que se utilizan, y en este caso un arma fantástica que es el cepelín, que te sirve a ti para hacer la portada y narrar una parte muy importante de la historia, con todo lo que supone también el riesgo, el peligro, el accidente y la posibilidad de viajar, digamos, en un cepelín, ¿no? Exacto. El cepelín es un elemento que tiene también la virtud de que es como los Cadillacs de los años 50 americanos, ¿no? Que como ya no los ves, pues te remiten muy directamente a esa época. A una época determinada. Exactamente. No es como los bancos del parque, que son los mismos que había. Y sí, están todavía ahí, ¿no? Pero el cepelín, ¿qué pasa? Que es un invento que se concibió como un arma muy poderosa, luego fue un fracaso, no solamente por lo que ya se ha sabido de lo peligroso que era el hidrógeno, las explosiones, el Hindenburg, sino también porque es que no era eficaz. Yo he estado viendo para... Bueno, no puede llevar mucho peso, etc. Claro, aparte que se suponía que era para localizar objetivos, bombardear, pero luego no tenía precisión. O sea, al final no sirvió tampoco para lo que estaba diseñado y desapareció. Entonces queda como un vestigio de una época que no volverá y que es bonito también en ese sentido, ¿no? Es remitirnos a algo muy característico. Bueno, una sensación de peligro, de aventura, de momento. Claro, claro. Está muy bien. No cabe duda. Pues vamos a continuar la presentación con Miki Beltrán. Claro, hablar con Miki es hablar como alguien de la familia, ¿no? Porque llevamos 30 o 40 años, digamos, siguiendo las aventuras de Clopata y Marco Antonio y algunos que hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo anterior, que es un trabajo más underground, muy diferente de la línea de la que ahora hablaremos de Clopatra, ¿no? En estos momentos tenemos la oportunidad de tener en el mercado los dos integrales que cubren todo el trabajo de Miki con los personajes de Clopata y Marco Antonio. Hace tres años se publicó la integral de Marco Antonio por EDT, que corresponde a los trabajos publicados en el pequeño país. y Clopatra que se publicó originalmente en el Cairo y que ahora publica Diábolo en una edición excelente. Aquí tenemos algunas portadas del Cairo y de los especiales que sacaron en los años 80 y 90 y que son portadas fantásticas también. Aquí el personaje de Clopatra es del que vamos a hablar principalmente porque es una heroína, digamos, singular en la historia del cómic y que hace que 30 años después estemos todavía hablando de ella, digamos. Decíamos hace un momento que empiezas con un estilo más underground y en un momento determinado porque Clopatra se publica en el año 82 por primera vez en los primeros números del Cairo y ahí hay un ejercicio de investigación o de búsqueda por parte del autor de buscar un estilo concreto con el que poder expresarte y descubres que esta forma te va muy bien para el tipo de historia que estabas buscando. Sí, así es. Yo empecé, digamos, en la época donde tuvo lugar la eclosión del underground americano que cuando llegué aquí de España, pues bueno, para mí por lo menos se puso una gran conmoción. Era un tipo de material muy... bueno, los autores se planteaban cualquier tipo de tema sin censura, con un grafismo muy atrevido. O sea, a finales de los 70 nos llega El Víbora, Sheldon, Cram... Empieza El Víbora, Robert Cram, Gilbert Sheldon, ¿no? Entonces, bueno, esto es una auténtica conmoción, ¿no? Y yo empecé ahí también, autodiditándome mis propios fanzines, ¿no? Que era un... digamos que era la moda de la época, ¿no? O sea, quien lo quiere buscar es El Polvorón, Polvoriento... El Polvorón, Polvoriento y... sí. Bueno, el caso es que... Todos tenemos un pasado, ¿eh? Sí, todos tenemos un pasado, evidentemente. Entonces, no sé por qué, de pronto, todo el mundo a principios de los 80 empezó a sufrir la fiebre de la aventura, ¿no? De las... Pilegamente era incluido en el cine, pues desde Spielberg hasta, bueno, se tiró un montón de películas y en el cómic pasó exactamente lo mismo. Se volvió a revisitar a Arjen, a Frankin, o sea... Y entonces, bueno, yo también sufrí la fiebre de las aventuras, pero claro, yo tenía un estilo que no se correspondía en nada con... Porque venía del underground, un estilo muy rayado, en donde tú realmente lo que dibujabas era un estado de ánimo, de personajes, de... Pero bueno, la aventura era otro planteamiento, ¿no? La aventura necesitaba de una claridad de exposición, ¿no? Entonces, yo ahí en ese sentido estoy de acuerdo con Jesús Luis. La gente cree que la línea clara es una línea muy definida y que, bueno, ya está... Eso es la línea clara, no. Porque así habría muchos... Ahora estoy viendo Hugo Pratt, sería la línea clara, ¿no? Evidentemente, porque tiene una línea muy definida. Pero yo creo que, en realidad, la línea clara, que es un concepto también muy... Muy restrictivo, ¿no? Porque yo creo que se engloban muchas más cosas. Para mí es la exposición. O sea, la exposición de ideas, ¿no? O sea, como dirían los franceses, una mise en scène, o sea, una puesta en escena, digamos, ¿no? Tanto narrativa como incluso argumental, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando me planteé hacer aventuras, ¿no? Porque estaba muy interesado, bueno, empecé y al final fui a las referencias de mi infancia, que eran Berger y que eran franquina, ¿no? O sea, realmente es que no encontré otra... Bueno, y por otra parte, Canif, también, ¿no? Que a mí me interesaba mucho. Era una referencia americana que me interesaba mucho. No tanto las historias, porque me parecían un poco pueriles, pero estéticamente sí que me gustaba mucho Canif, ¿no? Parecía un artista pop, por ejemplo, ¿no? Con esas chicas que dibujaba y tal, ¿no? Igual que, por ejemplo, Kirby, ¿no? Kirby, que a mí las historias de Marvel y tal, también me parecían muy pueriles, pero en cambio me parecía una barbaridad de dibujante, ¿no? Se me parecía increíble. Se me caía la baba cuando veía a Kirby, ¿no? Bueno, pues en este sentido, Bas, o en mi caso, fui a estas referencias, ¿no? A estas referencias infantiles, claramente, ¿no? Que era lo que yo leía cuando tenía 10 años. O sea, Tintín y Espirú, y fantasía, ¿no? Hay dos cosas interesantes, digamos, de esta parte inicial, que es acabar en el Cairo y el pertenecer también a un grupo de dibujantes que muchos acaban publicando en el Cairo también y que acaba con una marca, que tú que decías hasta el momento... Y lo que llamaban Escuela Valenciana. La Escuela Valenciana. Esas dos cosas, sí que nos gustaría que nos explicaras cómo llegas al Cairo y cómo te dan esta libertad de que puedas desarrollar el personaje y acaba teniendo un protagonismo tan importante en la revista. Bueno, yo en realidad, al primer sitio que llevé Cleopatra, la primera aventura de Cleopatra fue al Víbora, curiosamente. Claro, porque yo venía de ese planteamiento más underground y, de hecho, había hablado ya con el editor, con José María Berenguero, yo tengo una historia, te la voy a traer y tal. Y, total, que se la llevé. Y, bueno, él quería poner... Quería meter más caña, adaptarlo a lo que era la... Quería más sexo, más no sé qué. Y yo no... Dije que no, que no modificaba nada. Y justo en ese momento salió Cairo. Entonces, no sé por qué pensé. Yo creo que aquí... Encaja. Encajaría mejor y, efectivamente, encajó perfectamente, sobre todo por la... Porque estaba allí John Navarro, lo vio, le encantó y dijo, adelante. Entonces, en ese sentido, encontró su hábitat natural, la serie. Y luego decía que te enmarcan en un grupo de dibujantes que era en la Escuela Valenciana. Entonces, yo no sé si teníais esta percepción de pertenecer a un grupo, si era una coincidencia geográfica. No, era... Si realmente os encontraba ahí, si estabais conspirando para hacer la expresión. Era una coincidencia geográfica, también generacional, digamos, porque todos más o menos teníamos una edad parecida. Y en ese sentido, bueno, pues... Yo creo que la coincidencia era que nos autoeditábamos nosotros los fanzines, ¿no? Porque desde... Creo que salvo Daniel Torres, todos los demás, En Tom y Charmuth, todos se editaban sus propios fanzines, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa, pues te vas conociendo, te los intercambias y a raíz de ahí, pues fuimos haciendo una amistad. Pero no hubo un planteamiento, digamos, ni hubo un... ¿Sabes? Hacer un manifiesto de lo que somos esta línea y queremos hacer esto y pretendemos esto, ¿no? No hubo en ese sentido. Influencias comunes, sí. Modernas, quiero decir, porque en los 80 también estaba Serge Klerk, estaba Chalant, este trazo... Porque claro, tú muy modestamente has dicho... Me basé en el Hei Frankin, pero claro, Cleopatra es un prodigio de buscar un trazo propio que ahí está, no hace falta que lo diga yo. Quiero decir que ahí hay influencias, creo también, bueno, que era una pregunta que también te quería hacer, de esos dibujantes de la Tom Style, pues eso, Klerk, Chalant, con esas formas de los cuerpos humanos, digamos, hemos caricaturizado el cuerpo, no solo la cara y ese trazo tan moderno, ¿no? Entonces, era una pregunta también que te quería hacer, si entre vosotros, en esa época, tenías esas influencias de lo que se hacía en Francia, entonces, más... Bueno, Chalant llega más tarde también aquí a España, ¿no? Es que como también, claro, los lectores de Cairo lo conocimos a la vez, las historietas tuyas, las de Daniel Torres, y esto de Chalant, de tal... Entonces, pues, no sé hasta qué punto había esa... No, digamos, yo creo, visto con el... Incluso en la época y ahora visto pasar el tiempo, yo creo que es una coincidencia de autores que tienen de la misma edad generacionalmente y yo creo que es que se hizo... Lo que hizo Chalant, por ejemplo, fue una cosa muy interesante, que él recogió toda la influencia suya franco-belga y también la americana. Por ejemplo, él incorporó a Jack Kirby, claramente, o sea, claramente, estéticamente, lo incorporó. Hizo una mezcla muy interesante en ese sentido. Fusión. Una fusión muy interesante. Y yo creo que todos los demás también hicimos lo mismo. O sea, aparte de nuestra... En mi caso, Kirby no, porque yo apenas lo utilicé, pero sí que me interesaba mucho Canif, ¿no? O incluso dibujantes satíricos como Harvey Kuzman, incluso Segar, también a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Y tengo mucha influencia en ese sentido de Elzky Segar, ¿no? El dibujante de Popeye, ¿no? Y entonces, creo que fue esa... ¿Quién lo hizo antes? Yo no lo sé, ¿no? O sea, yo creo que es más, repito, fue una cuestión generacional de decir, bueno, asimilamos esas influencias franco-belgas, pero también con las americanas, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi Charmuth empezó a dibujar y me acuerdo que iba allí, y digo, hostia, no, es que Kirby, no sé qué y tal, y eso recuerdo yo verlo antes incluso de ver a Yves Chalán, ¿no? O sea, son esos movimientos generacionales que surgen y están ahí. Lo que sí que es muy notorio es la búsqueda de un estilo nuevo, que a mí es lo que realmente me motivó mucho al verlo, ¿no? En casos como en Línea Clara de los 90 o lo nuestro, estamos buscando un poco lo que es lo clásico, ¿no? Es decir, que además yo nos diferenciamos tanto por los guiones de Pablo como mis dibujos, nos diferenciamos de lo que se hace hoy en día precisamente por una vuelta a lo clásico, pero realmente lo que nos llamó mucho la atención a los lectores en esa época fue la búsqueda de crear algo nuevo que como siempre, como en todas las artes, se hace mezclando cosas que te han llamado la atención, ¿no? Y arriesgar, ¿no? Y arriesgar sobre todo. Sí, sí, había un planteamiento de querer estéticamente, querer un poco salirse. Hay que tener en cuenta que el mundo editorial de la época que nosotros empezábamos a dibujar consistía en grandes editoriales tipo Bruguera o, bueno, en el caso de Valencia había sido o todavía estaba la editorial valenciana y tal, que eran, bueno, que eran editoriales de género, género romántico, género de detectives, géneros que a nosotros nos interesaba lo más mínimo, ¿no? Porque era una especie de planta de montaje, digamos, O sea, podía hacerla cualquier dibujante, era un planteamiento muy industrial. Entonces, nosotros éramos, en ese sentido, muy inquietos estéticamente. Íbamos buscando referencias que, incluso George Harriman, o sea, Geo MacManus, gente de los años 20, Que nos pudieran aportar algún tipo de estética muy interesante y que no se hubiera explotado en ese momento. Lo que pasa es que, hasta ahora, parece como si estuviéramos todo el rato hablando de la parte gráfica, pero yo creo que si estamos hablando hoy de estos cómics, es porque han aguantado el paso del tiempo gracias también al guión. Al guión, no cabe duda. Porque hay, en tu caso, es un riesgo evidente la selección, por ejemplo, del protagonista, que en este caso es una heroína, ¿no? Sí. Eso es una apuesta, digamos, clara respecto a, digamos, a los clásicos personajes que todos conocemos, ¿no? Y la vuelta de tuerca es que en poco tiempo acaba teniendo, se queda embarazada y acaba teniendo un hijo y conviertes al hijo también en protagonista, un hijo que es extremadamente pequeño, porque al final, yo no lo recordaba y ahora al volver a leerlo digo, es que tiene dos años. Sí, dos años y medio. Tiene dos años. Yo lo he recordado como un niño muy pequeño, pero no, es que al final, ahora que lo vuelvo a leer digo, ostras, pero si es que tiene dos años y medio. Es decir, que hay además una búsqueda también de un riesgo en el discurso, ¿no? De cómo explicar la aventura también, ¿no? Sí, supongo que estas cosas las haces cuando tienes 20 años y crees que eres muy original y tratas de ser muy original, ¿no? Bueno, cuando ya eres un poco más mayor te das cuenta que casi todo está inventado. Pero, en ese sentido, sí que yo me llegué a plantear cuando quería hacer aventurista y pensé, bueno, ¿y por qué no una mujer? Precisamente por lo que hablaba José Luis, ¿no? Que en la línea clara la mujer siempre es verdad. O sea, la línea clara había sido en Ergen, no existe prácticamente. En la Castafiore. En la Castafiore, punto. Y en Franquín prácticamente tampoco, ¿no? O sea, entonces, bueno, pensé que, digo, pues una mujer. Y entonces le puse los, le di roles que hasta entonces solo estaban asumidos por los hombres, ¿no? O sea, que peleara contra los malos, que los persiguiera y tal. Y entonces me pareció interesante hacer esto, ¿no? Bueno, la libertad sexual, una... Sí, sí, totalmente, ¿no? Claro, porque yo venía de ese mundo del underground, ¿no? Eso es una mezcla también muy interesante, ¿no? Porque tú ves a Cleopatra pensando que, bueno, está, no lo dice así, pero bueno. Eso, claro, en un cómic de aventuras, pues no lo solíamos ver, Exacto. Y entonces metías esos elementos, ¿no? Quiero ver esas tetas, esa frase que yo a los 13 años me gustó mucho, ¿no? Correcto. Entonces, en cuanto a contenidos, yo pues tenía ese bagaje de, bueno, de no... Era muy heterodoxo en cuanto a lo que era la línea clara, ¿no? O sea, la utilizaba como puesta en escena, digamos, pero con un contenido que se salía fuera de lo que hasta entonces era lo que habíamos entendido, ¿no? Eso, ya repito, sin renegar absolutamente de lo que para mí eran unos genios que eran Ergei y Frankín, Claro, pero que ya estaba hecho. Estaba hecho, efectivamente. Algo nuevo. Yo creo que lo que dice Jordi si tú vas viendo las decisiones, las grandes decisiones a tomar a la hora de crear una serie, pues es que son todas como lo contrario a lo que se espera, ¿no? Un héroe. Pues vamos a coger una heroína a ver qué pasa. Entonces, luego puedes decir ¿soltera o casada? Soltera porque, claro, si no, no vio aventuras. Pues no, está casada con un tipo misterioso que lleva un gorro de como un casco de disparado de Strungaru. Entonces, luego la siguiente dice bueno, sí, casada, pero no tiene hijos. no, pues se queda embarazada en la primera historia larga y luego el niño lo tiene. Dice entonces, siguiente, pues el niño se queda con el padre y ella va a vivir las aventuras. Pues no, la de Macao se lo lleva. O sea, que cada decisión de esta... Bueno, de sorpresa. Es como lo contrario de lo que esperas y eso la verdad que fue una cosa que le dio mucha frescura y mucha sorpresa como dices tú a la lectura desde aquellos... Bueno, y demuestra que ahora la lectura del Integral es fantástica porque en su época lo leíamos en la revista Número a Número ibas publicando las aventuras por meses. Ahora lo ves y ves que cambia el nombre, el apellido del director de cine. Yo cuando lo he leído, claro, no me di cuenta pero al principio se llama Jameson como el whisky y luego se llama Simpson como los Simpsons. ¿Ah, sí? Pues entonces no. Estamos descubriendo ahora un lapsus, ¿o qué? Un lapsus seguro, sí, sí. No fue nada. Yo ya dudé porque digo a lo mejor es que es otro personaje pero digo no, pero si es este hombre de la gorra que es el director... Ah, pues entonces fue un lapsus mío totalmente. Los integrales se traicionan, son traicioneros porque... Te saca un poco el cartón a veces. Bueno, yo no sé a veces, yo tengo dudas en este tipo de integrales si recomendaros leerlos seguidos o poco a poco porque, claro, hay una evolución desde la primera hoja hasta la última, hay una evolución clara, es muy evidente que hay una evolución incluso en la construcción de la propia página y en la construcción de los personajes. Pero aún así aguanta, o sea, es decir que aguanta el paso del tiempo. Estamos hablando, vuelvo a repetir, que más de 30 años después estamos hablando de este cómic. También, por ejemplo, mira esta imagen, la definición de los personajes secundarios es fantástica también. Los malvados son fantásticos. No son ni secundarios, son parte de la historia. Es como coral, es una cosa como coral. ¿Cómo te planteas estos personajes secundarios? ¿Vas añadiendolos sobre la marcha? Decías que improvisabas mucho también, que hay mucho impulso en algunos de los desenlaces. Yo, sobre los personajes secundarios, digamos que yo sí que tenía una influencia muy grande, pero era del cine. A mí me encantaban aquellas películas de Berlanga donde todos hablaban, eran muy corales, o algunas películas de Robert Hallman, que también llegaba un momento que todos pasaban delante de la pantalla, todos hablaban y tal. ahí me di cuenta de la importancia que tenían los secundarios porque, además de que aportaban otro punto de vista, digamos, a la historia, reforzaban al personaje, al protagonista. Y entonces, bueno, pues ahí, en ese sentido, siempre me parecieron muy interesantes, definirlos muy bien. Aunque solo salieran dos viñetas o una página, yo había inventado la vida de todos. Sí, en ese sentido, en ese sentido... Es que es muy importante, es fantástico porque ves la personalidad de los personajes solamente incluso por el aspecto, por la expresión y por las conversaciones que tienen entre ellos, ya sabes cómo son. Sí, y en ese sentido, yo siempre me ha parecido que el humor ayuda mucho porque si ante una situación determinada en una aventura todos reaccionan de una forma, digamos, seria, pues digamos que son intercambiables los personajes pero si te introduces el elemento humor, pues mira, pues el Choni es de esta forma, el Marqués se tiene más mala leche y no sé qué. El humor ayuda a caracterizar mucho al personaje secundario y a todos en general. sí, es más fácil que intervengan y darles un papel además. Aquí pasa que también añades otra cosa que el humor es verdad pero yo creo que también para darle otro empuje añades la magia que permite que Marco Antonio tenga poderes. Ah, bueno, sí, claro. Es la poción mágica de Cleopatra, yo creo. Es ese punto en el cual pues que Goscini lo utilizaba para crear las historias y aquí lo de la telequinesia esta pues es la... Sí, de todas maneras eso no fue nada... Yo recuerdo que acabé... Fue premeditado. No, sí, efectivamente porque repito que cuando tienes 20 años a veces no haces las cosas y no sabes muy bien por qué, ¿no? Trazas unos caminos o sea lanzas y dices, bueno, a ver a dónde me lleva. A dónde me lleva, ¿no? Y entonces recuerdo cuando acabé la pirámide de Cristal ella se quedó embarazada, no había previsto pero cuando acabé la entrevista digo, ¿por qué no se queda embarazada? Vamos a... Le dejamos embarazada y entonces salió el niño y tal y digo, pues que haga algo raro, ¿no? Y ya veremos qué... Y entonces abrí esa puerta de que hiciera algo, tuviera algún tipo de poderes o algo... Sin saber exactamente hacia dónde dirigirme pero me parecía sugerente. Y entonces en ese sentido lo abrí y luego ya en Macao pues ya decidí que tenía poderes de teleguinesis, ¿no? Bueno, hay veces que repito hacer las cosas sin saber muy bien por qué pero era lanzar, era lanzar continuamente ideas y propuestas a ver cómo funcionaban, ¿no? La impunidad cuando tienes 20 años de hacer cosas. Consigues evolucionar el personaje y llegas a, digamos, a poder publicar Marco Antonio como protagonista en El Pequeño País y cambias el formato a, digamos, al gag de una página. Tiene que ser que también en el integral hay una cierta continuidad. Es decir, que puedes leerlo seguido que son gags de una página pero que se puede entender como una cierta continuidad pero te hace cambiar un poco el enfoque de la historia. Ya no puedes construir, digamos, historias más largas y tienes, si la madre es una heroína que va viajando, tienes que buscar otro tipo de personajes principales, ¿no? que es donde aparece la niñera, digamos. sí. Sí, digamos que cuando me planteé hacer las páginas sueltas para el país ya no tenía mucho hacer historias exóticas de aventuras de una página es complicadísimo, vamos. Tienes que cambiar el registro. Y como también iba dirigido a un público muy específico sobre todo que era el infantil en ese sentido aunque yo siempre intentaba hacer una lectura también para adultos me planteé directamente ir a historias costumbristas o sea, pues cosas que les pasan en el cole, la relación con los padres entonces ahí Cleopatra ya no entraba ya no tenía tanto sentido aunque apareció de vez en cuando como su madre y tal y en cambio descubrí que la mamá butanda daba mucho juego cómico como pareja me parecía muy interesante incluso en ese contraste de tamaños ¿no? de tamaños y entonces dije bueno pues esto te llena la viñeta y te marca el filtro fui desarrollando esto y vi que funcionaba muy bien como pareja cómica entonces Cleopatra ya se fue un poco apartando de salvo una aventura que hice a mitad que era la rebelión de las sombras que apareció también en el pequeño país pero y que ya no tenía nada de aventura exótica porque era una aventura urbana todo sucedía todo sucedía en digamos que la aventura la traje a la ciudad a casa realmente planteé ya repito historias costumbristas historias costumbristas y de acabar en un gaj ¿no? que era la que era un desafío muy importante ¿no? porque acostumbrado a hacer historias largas y de pronto reducirme a esto yo estaba muy excitado con esa idea y me parecía muy interesante ¿no? muy difícil muy difícil extraordinariamente difícil yo pensaba que era digo una página vale bueno me calaste en Schultz ahí en los en Charlie Brown o Americano tiras americanas o algo así no lo sé Frankant también ¿no? puede ser sí exacto sí tuve que hacer un aprendizaje absolutamente express ¿no? en cuanto a síntesis ¿no? porque entonces ya tenías que hacer una síntesis absoluta lo que sí recuerdo muy bien es que los secundarios sí que me servieron mucho también ahí sí que tuvieron mucha importancia porque luego sí que planteé algunas incluso algunas páginas donde eran los secundarios los protagonistas ¿no? claro el director del colegio el no sé qué y tal y en ese sentido sí que me servieron lo de la justificación de por qué tienen éxito las series porque como defines una personalidad a los personajes secundarios cuando ya está clara la personalidad luego los puedes utilizar en un gag sin tener que explicar previamente quién es ese personaje correcto eso es un recurso muy bueno si tú has sembrado ya una serie de características y de personalidades y esperas que haga algo y lógicamente si haces esa cosa ya no te sorprende sino que es una consecuencia lógica de todo lo que la pregunta que te he hecho y la forma que me has respondido iba también encaminada a preguntarte si era un alivio respecto a la documentación que tenías que buscar para hacer las historias de Cleopatra porque digamos no es lo mismo yo cuando explico a mi hijo que cuando yo era pequeño no se lo cree entonces claro estamos hablando de los años 80 buscar documentación no era como ahora que vas a Google y tienes todo absolutamente en aquella época tenías que ir a bibliotecas y a ver qué encontrabas documentación revistas todo lo que pillabas pillabas una revista que había un logotipo chino pues lo pillabas porque todo servía era muy complicado te pasabas horas en bibliotecas mirando libros mirando revistas era complicadísimo sí que es verdad que en ese sentido cuando cuando empecé con las historias de los autopistas ya no tuve que plantearme este porque eran escenarios reconocibles y que vamos a lo mejor iba como mucho a la calle y tiraba fotos de semáforos o de edificios pero esa era una ventaja pero luego había otra que era inventarte un gag semanal esto es complicadísimo ¿no? o sea porque hay días que te levantas y no se te ocurre nada no se te ocurre nada y todo ese chabamano pues de cosas incluso cosas que me contaba gente oye ¿por qué no haces una aventura de una página que le pase esto al personaje? oh que buena idea se la cogí o sea inventarte algo todas las semanas es muy muy complicado algo que sea gracioso realmente y otra vez lo mismo con el tema de internet ¿cómo te relacionabas con los aficionados? ¿no existía el Facebook o las redes sociales? no, no existía escribían cartas al país cuando estaba en el pequeño país claro con lo de Marco Antonio y sí había cartas y bueno de gente que se quejaba a lo mejor o cosas así porque yo había descubierto que los reyes magos eran los papás y cosas de este tipo sí sí yo me había metido directo a saco en ese tipo de temáticas la relación entre padres e hijos colegios y todo esto entonces yo hay mucha gente muy susceptible para para determinado tipo de cosas y era muy curioso y había muchas cartas y efectivamente no lo había pensado así ahora en el discurso de línea clara tenemos que decir cosas que están prohibidas no claro ahí es donde decía yo también lo de el concepto más abierto o menos abierto ya te digo según el de los 80 de Juan Dorf pues ni siquiera podría ser una mujer la protagonista y luego fue pionero porque en los 90 en la línea clara curiosamente hay muchos ejemplos ¿no? está Margot las investigaciones automovilísticas de Margot está Anapurna que es la que aquí estuvimos con Regric en este mismo lugar que estuvo firmando enredados por el Mini es una historialina clara protagonizada por una mujer tenemos a Caroline Baldwin nada menos que ha hecho a Time Man un montón de álbumes protagonizados por ella una mujer además problemas con las drogas de tipo también de pareja sin pareja estable y sobre todo está Adele Blansek Adele Blansek que es claro exactamente cronológicamente la primera y Januari Jones que es de la que hablé yo aquí el año pasado de Eric Heuvel que es aventuras de los años 30 patronizada por una aviadora es decir que luego ya te digo desde los 80 hasta ahora ha habido esos ejemplos pero Cleopatra permanece como una de las pioneras de esa de esa tendencia que parece que ahora triunfa y la gente casi se lo plantea antes que Miquel Menas no lo planteamos así porque por la época en la que está metido y se transcurren las historias y por el perfil de los personajes el perfil de los personajes es todo como muy de la época realmente aparece una mujer pero están discutiendo eso que si el feminismo tal que ya empezaba que es periodista o lo que sea que le pregunta si es partidario de que voten las mujeres el voto de las mujeres estaba muy metido en lo que es esa época pero bueno por ejemplo Heuvel pasa de todo y son los años 30 y la pone como aviadora y que a lo mejor no existía pero bueno le apetece mostrar eso a mi me da la impresión de que si Ergé incluso Frankín esta gente no el mundo de la mujer o sea la tenía yo creo que era por el tipo de lector que tenían también más que la censura ¿verdad? sino por lo que iba dirigido me da la impresión que ellos tenían muy claro de director editorial de línea editorial exacto sí de línea editorial ellos iban dirigido a un público eminentemente masculino que me imagino que serían los que los que leían sus TV o sea no no lo sé igual en aquella época el público femenino pues prefería otras opciones que no fueran los cómics a lo mejor pues la novela romántica no sé luego estuvo Yoko Suno pero ya posterior Yoko Suno en los 60 creo que y luego había otra Franca Franca de holandesa de holandesa también muy interesante me gustaba bastante exactamente muy sexy empezó como muy infantil el dibujo y luego ya aquello empezó a evolucionar de manera que era ya un bombón pero un dibujo muy de línea clara también Natacha efectivamente pero claro ya son años 60 es un poco posterior a la época que hablábamos Franky Nerje que luego claro pues todo eso evolucionó pero no sé todos los ejemplos que estás hablando yo creo que a un crioplatra es diferente también es como más madura claro y luego pues lo que decíamos de que proviene Mike provenía del underground porque Natacha por ejemplo pues sí es muy sensual físicamente pero luego las aventuras es que no se menciona para nada va con Walter que es su compañera auxiliar de vuelo pero ahí no se menciona para nada ni que estén liados ni nada sí es curioso son amigos pero como podían ser hermanos prácticamente viviendo todas esas aventuras por ejemplo y aquí una cosa que es también muy divertida es ver en los globos de pensamiento pues si le gusta o no le gustan los chicos que van apareciendo en las aventuras nos lo muestras ahí diciendo bueno pues el Choni pues le gusta y dice bueno ¿por qué será tan parado? esas imágenes esos globos de pensamiento pues es muy divertido también en ese sentido lo que decíamos antes a dar forma a la personalidad del personaje cuando tú una cosa es lo que habla y otra cosa es lo que piensa claro eso es muy interesante también que es muy novedoso también por la época de ver lo que está pensando pero también con la intención de que la aventura sea lo primero porque claro nosotros no sabemos no sabemos si realmente le ha sido fiel a su marido o no todo se intuye todo se intuye pero no nos importa porque tampoco la intención es crear una historia aunque lo presentaste al víbora pero la intención no es ponerla ahí en una escena de sexo con ninguno de los protagonistas sino que lo principal es la aventura yo creo que eso nos gustó mucho también a los lectores de Cairo porque en mi caso claro me pilló en la adolescencia justo cuando pasaba de leer los tintines a querer leer otras cosas pero enganché perfectamente y de hecho además fue la única aventura de continuar o sea no la única pero la única aventura de aventuras propiamente dicha en Cairo ¿no? pues luego estaba por ejemplo estaba Sento con Velvet Nights luego muchas historias cortas que las historias cortas pues son muy interesantes porque tienen son como un mosaico te cuentan pues momentos de la vida de un protagonista pero lo bonito de Cleopatra y también de Rocco Vargas el personaje de Torres es que realmente eran aventuras de continuara ¿no? y lo principal es la aventura luego podía el sexo podía estar como de fondo ¿no? de alguna forma yo creo que la intención era dar una madurez al personaje que se le intuye en todo momento también yo creo que en ese sentido yo incluso los otros autores de la época también dimos una visión un poco irónica ¿no? había cierta ironía también en esa visión de las aventuras ¿no? en mi caso incluso satírica ¿no? en algunos momentos ¿no? igual que los maestros Ergeo Frankin se lo planteaban muy serio ellos la aventura se lo planteaban aunque tenían humor y aunque tenían pero ellos la aventura nosotros lo planteábamos como una especie a fin de cuentas estábamos haciendo un homenaje ¿no? y un homenaje te lo tienes que plantear con mucho sentido del humor pero con una perspectiva muy irónica pero como parodia quizás yo la palabra parodia la tenía por aquí apuntada en mis notas porque digo a lo mejor resulta que no lo ves tú así pero la palabra parodia claro sí porque partes de unos clichés ya hechos es que es un nivel anterior para que no llegue al ridículo claro para mí la parodia significa bien entendida como yo creo que es este caso es como el no tomarse en serio una cosa que ya digamos es un poco tarde el año 82 y fíjate que ha llovido pero ya era tarde para tomársela tan en serio para hacerlo en serio y ir al tesoro de Simbonga y tal y al pasoporte para Hong Kong y tal pues un chino que es el malo pues no te puedes plantear como si fuera no porque eran clichés ya conocidos ya hechos arquetipos entonces tú lo que hacías es un poquito distanciarte un poco darles la vuelta distanciarte jugar con ellos y entonces en ese sentido haces un planteamiento irónico y satírico incluso a nivel de parodia a mí se decía Jordi me recordaba a Gossini a los cómics por ejemplo como puede ser Luke y Luke para mí es una parodia de las películas del oeste muy bien hecha pero también vives la historia es decir estás viviendo la historia desde la página 1 hasta la página 44 46 y te metes dentro de la historia pero a la vez es una parodia a mí me parece una parodia de Blueberry incluso exactamente y entonces a mí me encantaba eso y yo lo encontré en Cleopatra y fue el único además de esa época de todos los cómics que leí de lo que se estaba haciendo en el que encontré eso que me gustó mucho es decir te metes en la aventura pero a la vez tienes ese rollo de parodia de Gossini y luego otros elementos también que me recordaban a Luke y Luke y a Asterix es estos Goss que se van prolongando a lo largo de toda una aventura que de repente la misma frase aparece es decir Operación Takemoto que nombre tan horrible y luego lo dice otro personaje y te hace gracia también la repetición de un leitmotiv entonces esas cosas me llevan a preguntarte también si te consideras más guionista o sea te sientes más a gusto porque sabemos también que has hecho guiones para otros autores para otros dibujantes que no es muy conocido luego está el caso de Mujeres Fatales con Max que sí fue más más difusión pero si te sientes más contador de historias en ese aspecto o más más dibujante de vocación no yo no soy un dibujante vocacional a mí me cuesta mucho dibujar en directo tengo que estar en casa tranquilamente ponerme mi café y ponerme a dibujar digamos yo me considero un narrador de historias en ese sentido entonces para mí la base de la historia está en el guión en el guión sea para audiovisual o sea para cómic o para lo que quieras entonces en ese sentido yo cuando escribo un guión y lo planifico digamos digo bueno pues ya está la historia luego hay que dibujarla o igual hay que filmarla o lo que sea pero en ese sentido eso nos decía Max hace también un par de años aquí que era un rollo dibujar porque ya ya lo tenías todo tenías el guión lo tenías todo y ahora tienes que hacerlo ahora tienes que hacerlo no hay dibujantes que les encanta que les den todo esto hecho y yo solo ponerse a dibujar pero en ese sentido en mi caso yo me considero un narrador y planificador de historias y dices bueno pues ya está hecha ya está hecha dibujar dibujar es muy difícil claro es muy difícil eso quizás también sería digamos el impulso para acabar también haciendo la versión animada de los personajes la serie televisión y la película sí bueno yo creo que eso más sí en ese sentido efectivamente te permite trabajar en equipo y te permite planificar bien y casi es una consecuencia lógica porque realmente cuando lo dibujaba todo el mundo decía eso es para animar y tal puede estar muy bien incluso hablaba con animadores y yo me sé pues con Raúl García en la época y todo esto se podría hacer una peli y tal bueno y al final acabó haciéndose en ese sentido que funciona también que son series y películas que funcionan con el tiempo que aguantan el paso del tiempo la lástima es no poder sí bueno ahí tengo yo mis dudas más críticas sí porque en ese sentido por ejemplo la serie la película es muy complicado muy complicado son proyectos de mucha envergadura y tal y entonces aunque yo intervení en el guión y todo esto al final se te escapa un poco de las manos o sea no es como dibujar como escribir y dibujar que todo todo depende de ti un proyecto audiovisual pasa por tantas manos absolutamente que yo en ese sentido soy muy exigente y muy perfeccionista entonces había broncas ahí sí había claro había diversidad de opiniones pero bueno esto lo hemos comentado muchas veces que en el cómic tú eres el director artístico de fotografía de casting de todo en una película animada hay ahí de todo muchas manos aún así fueron experiencias muy interesantes en ese sentido porque ver a tus personajes moverse en dos dimensiones y tal me hubiera gustado verlos hasta en tres dimensiones lo que pasa es que ya llegamos un poco o muy pronto o muy tarde no lo sé exactamente sí para el 3D nos quedamos a mitad de camino no sabíamos muy bien cómo plantearlo bueno a ver qué tal funciona también la recuperación del cómic de Diabolo de Clopatra que decías que ayer en las firmas fuiste el último en salir del edificio sí supongo que es por como he estado diez años sin dibujar todos los que habían comprado libros durante desde los años 80 los tenían en casa sin firmar y de cualquier manera yo nunca había hecho dibujos en los libros salvo ahora las dedicatorias solo las dedicatorias supongo que todo el mundo estaba esperando a ver que saliera yo ya dibujando para sacarlos de casa y que les hiciera un dibujo para acabar la charla yo siempre acabo en este tipo de charlas preguntando en qué estáis trabajando ahora claro en el caso de José Luis ya no sé casi si es una exigencia por parte mía porque si os leís el cómic de Zeppelin acaba muy emocionante y yo entiendo por lo que nos explicas que es una tarea que hacemos que haces en paralelo tu trabajo a tu trabajo habitual y que es un esfuerzo importante y que vas más lento pero bueno te quería preguntar si con el guionista estás trabajando la idea del tercer volumen sí, bueno de hecho he estado en Inglaterra este verano como ya se puede ver en la contraportada se llama Niebla sobre Londres el tercer capítulo y entonces he estado en Inglaterra y he estado haciendo fotos de los escenarios en los que se desarrollaría este álbum fantástico haciendo los deberes sí cosas muy concretas porque Pablo bueno no voy a desvelar cuáles son porque además Pablo considera que quiere mantenerlo en secreto porque considera que son una serie de edificios poco conocidos pero injustamente poco conocidos porque son como apasionantes para ser el fondo de una historia como esta entonces pues por fortuna aunque yo iba de paso para Birmingham y demás pero por fortuna la zona donde yo estaba estaba cerca de alguno de ellos y al otro fui expresamente y bueno pues ya hice esos deberes y para familiarizarme con eso y bueno pues puedo adelantar también que vamos no es que sea un cómic de terror pero pero el lado más digamos siniestro de la guerra claro claro pero también con un elemento un poco pues eso de la noche el la oscuridad la oscuridad situaciones sorprendentes pero mezclado también con el con el humor que desde el principio hasta un poco jalonando los guiones de Pablo entonces pues la idea me parece fantástica y los y los escenarios la verdad ya viéndolos in situ pues me cuestaría mucho no no entregarme a ello claro pues esperemos que sí esperemos que sí en alguna entrevista habías comentado alguna idea de lo que te gustaría estar trabajando ahora no sé si estás trabajando en una experiencia personal en Valencia durante el golpe de estado no sé si eso es verdad o no es verdad que nos puedes decir sí estoy trabajando en una especie de novela gráfica autobiográfica sí una historia era cuando estaba haciendo la mili entonces aquí en España hubo un golpe de estado el 23 de febrero de 1981 y salieron unos tanques en Valencia a la calle a tomar Valencia bueno pues yo iba en uno de esos tanques entonces bueno pues eso la visión desde dentro sí, sí, exacto voy a contar lo que pasó aquella noche que pasaron muchas cosas otra cosa es que los que íbamos allí estábamos tan asustados como los que los que estaban fuera los que estaban fuera bueno pues oye esperemos que en los próximos jornadas comiqueras seamos capaces de poder ver estos nuevos trabajos y que es señal de que los hayáis hecho y que se han publicado yo estoy encantado de haber participado en esta charla con vosotros dos y ha sido un placer muchísimas gracias Mike, muchísimas gracias José Luis gracias a todos ustedes por venir muchas gracias hasta la próxima gracias aplausos